¿Qué es la depresión? Tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración, son características de la depresión, un trastorno mental muy frecuente al que pocas veces se le toma en serio y que puede terminar en una fatalidad como el suicidio. Y es que muchas veces la misma persona que la padece no lo dice por vergüenza o incluso por creer que merece sentirse así. Es una enfermedad que puede convertirse en crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño ya sea en el trabajo, la escuela o la vida diaria, así como la capacidad para afrontar su vida. En caso de una depresión leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave, se puede necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, convirtiéndose así en la principal causa mundial de discapacidad y que contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad, afectando más a las mujeres que a los hombres y que en el caso del Caribe mexicano ha sido una de las principales causantes para colocar a Cancún entre los primeros lugares de suicidio. Tan solo es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 20 y 30 años. De acuerdo a información de la Organización Mundial de la Salud, más de la mitad de los afectados en todo el mundo y más del 90% en muchos países no recibe el tratamiento necesario para superarla, sobre todo en casos de trastorno depresivo recurrente, que como su nombre lo indica, se caracteriza por repetidos episodios de depresión con pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, así como de la reducción de energía que produce una disminución de la actividad. Todo ello durante un mínimo de dos semanas. Expertos señalan que la depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos, por lo que quienes han pasado por circunstancias adversas que van desde el desempleo hasta luto o traumatismos psicológicos tienen más probabilidades de sufrir depresión. Para Consulta Saludable, Leslie Gordillo. Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud.